La idea de un teleférico en el Parque Nacional Chirripó tiene críticas y negativas que vienen desde varios sectores. En la Municipalidad de Pérez Celedón toman con tranquilidad este tema y sienten que era un aspecto que debía tocarse y que esperarán la posición del Gobierno Central para tomar decisiones. Se tomó el acuerdo acá en forma unánime por parte de las cinco fracciones y pues también con un visto bueno por parte de la Administración, por parte de mi persona, que vemos una iniciativa positiva para el Cantón desde el punto de vista de desarrollo turístico y con toda la responsabilidad ambiental que pueda llevar. Sin embargo, bueno, la intención nuestra era una declaratoria acá local, cantonal, con exhortativa al Gobierno Central, pues veremos cuál va a ser la reacción, la posición del Gobierno Central. En caso de que sea negativa, difícilmente podemos continuar porque hay una instancia, una competencia directa, dígase SINAC, dígase MINAE, con respecto a las áreas que eventualmente podrían intervenirse. Desde la Alcaldía entienden que este tipo de temas siempre van a tener diferentes puntos de vista con posiciones encontradas. Vamos a tener posiciones encontradas, no obstante, pues los hacemos con toda la mayor, con la mayor buena fe que podamos tener para poder aprovechar al máximo un potencial turístico que tenemos ahí y que consideramos y que están dentro de los argumentos de que quizás hay un nicho importante de gente de mayor edad o gente con discapacidad que no puede disfrutar de esas bellezas escénicas y que pues sabemos que existen soluciones de alto nivel y con mucha responsabilidad ambiental que puedan hacer que un proyecto de estos pueda ser viable y pueda ser realizable. La propuesta de interés nacional fue presentada ante el Gobierno en la visita del Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, la última semana de febrero. Por eso esperarán la posición final. No obstante, vuelvo a insistir, hay un paso importante que estamos dando un tiempo prudente a partir de la entrega que se le hizo a la Presidencia de la República para poder ya conversar con ellos y ver la línea de pensamiento que pueda tener este Gobierno con respecto a ese tema. Y de darse un voto positivo desde Casa Presidencial, apenas se comenzarían con estudios para ver la factibilidad. Darse una declaratoria de esto nos abre una puerta importante para determinar lo que son estudios, porque sabemos que esa es la parte importante que requerimos para poder continuar ya con una idea o con un proyecto ya más consolidado. Y ahí es la parte donde nosotros, al ver una luz verde, podríamos participar como municipio para lo que es la formulación de ese estudio en todos los niveles, porque sabemos que ese es un estudio multitemático que va a abarcar lo geográfico, lo económico, lo ambiental, lo turístico. Con solo la idea, los detractores a un proyecto de un teleférico en Cerro Chirripó pusieron el grito al cielo.